Alejandro Mancilla, Canda el País, Música Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Si ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida Cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada ¿Puede todo? ¿Puede todo? ¿Por qué no? Muchas gracias a vos Gracias Aplausos de Joaquín Galán, aplaudí a Lucía, qué cantante, atrás a mí era unánime, todo el mundo aplaudiendo, qué tremendo, aparte de la Dayo de Laurita y Bertón atrás, Laurita que es de acá, de Río Grande, Laurita Oliva, está muy conmovida hoy, cobra a su familia, a sus amigos, está viajando por todo el país y está como, no lo puede creer que les ha tocado estar acá en su lugar y ver a estos artistas, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Hola Alejandro, buenas noches, cómo estás? Señor, cómo le va? Buenas noches. Un placer realmente, un placer, te puedo decir que realmente así se canta, así se canta. Así se canta con esa voz que te salía como un manantial sin ningún esfuerzo, con esa mirada metido en la historia, con ese espíritu y ese sentimiento, maravilloso realmente, como yo digo siempre, a Mariano le hace gracia, tuvimos la oportunidad de presenciar otro show acá, los que estamos sentados acá, hiciste un show para nosotros, muchas gracias. Un gran show se dio Alejandro Mancilla. ¿Está? ¿Está tu familia? Mi familia está medio escondida por ahí. ¿Ah, dónde están? Porque vos sos muy tímido y tu familia también no está en su día. Sí, antes que nada quería agradecerle a mi vieja que fue la mentora de que yo cantara desde muy chico, ella está viviendo en Sumampa, un gran saludo para la gente de Sumampa, a mi gente de Ojo de Agua también que están comiendo un asado por verme a mí. Y mirá el show que te diste, toda la familia reunida para ver a Alejandro Mancilla, que se mete de cabeza a la final y a nosotros nos encanta que la familia se junte. Tirame el de los pibs, ¿se cantan el de la familia un toque? ¿Se cantan un poquito? ¿Lo tenés? Otra hora. ¿Lo tenés? Si tenés el de la familia yo me vuelvo loco. Yo creo que es la palabra más escuchada en Soñando por Cantar, la familia. ¿Se animan a cantarla un poquito con nosotros? Bueno, vamos.